En esta tierra rociera, su madre alumbró su ser, por eso vino a nacer en la mejor cementera. En apellidos resueltas, llevaba Loli su vida en un camino de ida y otro camino de vuelta. Que allá en el rocío del alma, Dios te guíe y te ilumine, y ten abierta una ventana para que veas como gine, te llora cada mañana. ¡Qué buena tierra tenemos! ¡Qué buena la cementera! ¡Qué buena la cementera! ¡Qué buena tierra tenemos! ¡Qué buena la cementera! ¡Qué buena tierra tenemos! ¡Qué buena la cementera! ¡Qué buena la cementera! ¡Qué buena tierra tenemos! ¡Qué buena tierra tenemos! ¡Qué buena tierra tenemos! Collares de carreta cruzan carriles Cusán Carriles, collares de carreta Cusán Carriles, collares de carreta Cusán Carriles Cusán Carriles Y un vino dice a otro, ahí viene Ile Y un vino dice a otro, ahí viene Ile Cuando ella pasa, los pinos se quebran Cuando ella pasa, los pinos se quebran Para mirarla Qué bonito está mi pueblo al amanecer el día Al amanecer el día Qué bonito está mi pueblo al amanecer el día Qué bonito está mi pueblo al amanecer el día Al amanecer el día Cuando se despierta Ile pa' irse de romería Cuando se despierta Ile pa' irse de romería Soy rociero, por los cuatro costados soy rociero Y en la hermandad de Ile, 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 la que más quiero El que quiera y al rocío Que vaya cojín andando Que vaya cojín andando El que quiera y al rocío Que vaya cojín andando El que quiera y al rocío Que vaya cojín andando Que vaya cojín andando Y ya verá cómo entonces Aprende a rezar cantando Y ya verá cómo entonces Aprende a rezar cantando Que solo cante de Ile Que solo cante de Ile Un abrazo del mandán A todos los que quiera la vi El rocío de verdad Hay que cantarle a la vi Oraciones y alabanza Oraciones y alabanza Hay que cantarle a la vi En oraciones y alabanza Hay que cantarle a la vi En oraciones y alabanza Oraciones y alabanza Hay que decirle piropo Hasta romper la garganta Hay que decirle piropo Hasta romper la garganta Por eso grito muy fuerte Por eso grito muy fuerte Delante cualquier persona Viva la madre de Dios Amigo mío amigo mío Escucha lo que te digo Lo que te digo Déjame llevarla bien Quiero llevarla contigo No me importa lo que pase No me importa lo que pase Ni tampoco los dolores Ni los dolores Contar de llevarla bien La vigente mi amor Aunque yo no soy de Almonte Aunque yo no soy de Almonte Te juro por mi salud Por mi salud Que la quiero tanto y tanto Igual que la quieres tú Ay rociero de Inés Hermano del foratero Hermano del foratero Ay rociero de Inés Hermano del foratero Que da un vaso de vino Sin saber ni conocerlo Ay rociero de Inés Ay rociero de Inés De sudores en el sombrero Nadie nota tu cansancio Nadie nota tu esfuerzo Aunque te esté castigando Aunque te esté castigando El calor de los senderos Ve siempre con la sonrisa Para alegrar el mundo entero Cairele de Plata Fina Señorito de Potí Señorito de Potí Cairele de Plata Fina Señorito de Potí Date cuenta que el rocío No se va pa' presumir Cuando pasa caballo Cuando pasa caballo Camino de la olí Ojo que no tiene nada Sé que no enfío en ti Sin caridad y sin amor Medalla y devoción Son cosas que nada valen No olvides que para bien Son todos los hijos iguales Esa niña que va andando Camino de la arena Camino de la arena Esa niña que va andando Camino de la arena Esa niña que va andando Camino de la arena Camino de la arena Solita cuenta sus pasos Del aire y de la vuelta Solita cuenta sus pasos Del aire y de la vuelta Así es Triana, sí, sí Así es Triana, sí, sí Así es Triana y será No sé qué tiene Triana Cuando Triana se va Sueña la margarita con ser romero Con ser romero Sueña la margarita Con ser romero Sueña la margarita Con ser romero Con ser romero Para ir con la virgen En el sombrero Para ir con la virgen En el sombrero Y yo señora sueño Con la marimba Y yo señora Sueño con la marimba Todo sola Estoy pasando un rocío Acá momento atacao Acá momento atacao Estoy pasando un rocío Acá momento atacao Estoy pasando un rocío Acá momento atacao Acá momento atacao Y no me puedo quedar, porque vengo de prestado Y no me puedo quedar, porque vengo de prestado Vaya un mes de mayo, vaya un mes de mayo Vaya un mes de mayo, que si malo la alza rey Más malo la alcavallo A Rocío nos vamos los nueve días Los nueve días A Rocío nos vamos los nueve días A Rocío nos vamos los nueve días Los nueve días, con los mismos amigos, la misma gente Con la misma hermandad que vamos siempre Y llegando mayo, que ole, me vuelvo loco, que ole, me vuelvo loco Porque a mi el rocío, que ole, me sabe a poco Lloran los pinos del codo, despidiendo a la carreta Despidiendo a la carreta, lloran los pinos del codo, despidiendo a la carreta Ellas se van poco a poco, por el camino de vuelta Solo se queda el palacio, solo se queda el camino Sola la raya y el quema, los carriles con los brutos que dejaron la carreta Todo se va terminando, todo se va terminando Con un sueño que se alea, pero la blanca paoma Y en mi corazón se queda En la rea de una cárcel, un hombre llora de pena Un hombre llora de pena En la rea de una cárcel, un hombre llora de pena Porque sabe que en su pueblo van saliendo las carreta Él sueña con los carriles, sueña con los carriles Con los pinos y la avepa Con su vientre rocío, con toda la marisma entera Nadie sabe su sufrir, nadie sabe su sufrir Y el porqué de su condena Solo lo sabe la bien y también llora de pena Depara el sombrero que yo llevaba Que yo llevaba Depara el sombrero, compadre, que yo llevaba Depara el sombrero, compadre, que yo llevaba Que yo llevaba Y se me cayó al río, compadre, cuando pasaba Y se me cayó al río, compadre, cuando pasaba Mi caro viento, que se llevaba a San Luca, compadre, mi caro viento Que se llevaba a San Luca, compadre, mi pensamiento Promesas no son promesas, si no cuentan los precios Si no cuentan los precios Promesas no son promesas, si no cuentan los precios La mía sí que es promesas, porque no voy a cocinar Aunque yo vaya descalzo Aunque yo vaya descalzo Sin habla y sin beber ruido Siempre me queda el consuelo de estar haciendo el camino A la vigente yo lo preco A la vigente yo lo preco Este sacrificio mío Un año entero sin perla Y el suelvito del rocío Y el suelvito del rocío